¡Buenas tardes! Grupo Salud Tris San Marcos, Peña Taurina. Estamos aquí, tenemos aquí a todo nuestro, el alcalde, hoy como no, Paco. El alcalde del barrio, es él, Paco, es nuestro Paco, atrás de toda nuestra charanga y todo eso. Aparte, como no, yo, presidente de la Peña Taurina, ¿qué tal Paco, presidente, alcalde? Muy bien. Bueno, todo lo que hemos comprado aquí para la Peña Taurina. Como te coja el otro Paco. ¡Vámonos! Tenemos aquí, invitado de honor, invitado de honor, aquí, en el Grupo Salud Tris San Marcos, Peña Taurina. ¡Ahí estamos! Nuestro gran torero, Paco Ramos, es él, es el Paco ahí. Muy buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Oscar. ¿Cómo lo llevas? No tan bien como tú, pero lo vamos llevando, bien. Disfrutando de la Peña Taurina, ¿no? Y lo que me queda, que no me pienso ir todavía. Esa es, esa es, es lo que me gusta. Vámonos, vámonos, seguimos entrevistando a gente. Hoy, nuestro presidente, nuestro presidente de hace dos años, él es él, es Abel, el patas. Hola, Abel. Buenas, buenas, aquí estoy. ¿Cómo va la marcha? Muy bien, aquí con un pedal, bueno, a fondo. Qué bonito, qué bonito. Estamos aquí con la Peña Taurina. Grupo Salud Tris San Marcos, lo damos todo. Un saludito, Abel. Ahora, venga, buenas tardes, para venir todos al toro, que vais a ver qué toro impresionante. Sí, señor. Y cómo no, cómo no. Tenemos a nuestra portavoz, a nuestra portavoz, nuestra portavoz de las fiestas 2012. Ella es Rosamari. La tenemos aquí, hola vida. ¿Qué tal? Bien. Sin ella no sería posible esto. Son las fiestas del grupo, está hoy con todos nosotros en la Peña Taurina. ¿Qué me dices, Rosamari? Estás aquí de fiesta. Esta es la presidencia del año 2014. Aquí está, la mejor. Luego tenemos, luego tenemos, al amo de las maracas, el rey del mambo. No se pierde una, es el puto amo. Él es Cenacha. Muy buenas tardes, Cenacha. Muy buenas tardes, grupo. Muy buenas tardes. Pero por favor, por favor, déjeme el micrófono que me toca a mí. No, déjeme lo que me toca a mí. No, déjeme lo que me toca a mí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!